Se ha publicado el libro de Alan García Pizarro, el rey de la baraja, una publicación de edición universitaria, tiene 204 páginas. Bueno, el discente manifiesta que concuerda con García en un punto y discuerda en otro y aún en varios. La concordancia se refiere a la dedicatoria, que es una dedicatoria bien puesta, me parece una buena dedicatoria, y dice así, a la gloria de Chal Cuchímac. En todos los casos en que García se refiere a este famoso guerrero, dice Chal Cuchímac, que sin duda es la transcripción que ha hecho un cronista. Otro dice Chal Cuchímac. El historiador Bust precisamente se refiere a que en una ocasión Chal Cuchímac se presentó ante el Inca, o como se decía antes, ante la majestad del Inca. No ante su majestad, eso vino después. Ante la majestad del Inca. Y el Inca no se dignaba mirar a quien estaba frente a él. Entonces, al cabo de un rato, luego de haberse puesto piedras Chal Cuchímac, porque tenían que estar con una cantidad de piedras para no poder alzar ni siquiera un poco la cabeza, tenía que ser una humillación absoluta y total. Entonces, al cabo de un rato, y sin mirarlo, el Inca dijo, bienvenido seas Chal Cuchímac, sin C final. En este caso es Chal Cuchímac, con C final. Y normalmente todos los biógrafos de Pizarro y los que se han encargado de la llamada conquista, dicen Chal Cuchímac. Bien, a la gloria de Chal Cuchímac, como dice García, el más leal, el mejor guerrero, que fue entregado por Atahualpa, torturado por los Pizarro y condenado por los Orejones, que no aceptó un nuevo dios y murió altivo en la hoguera, invocando a Pachacamac. Y más adelante, García, en la página 176, dice, su muerte, la de Chal Cuchímac, invocando a Pachacamac, es la voz más auténtica del Perú de entonces. Bueno, quienes hayan leído Miscelánea Humanística, que es este libro, la Miscelánea Humanística del Dicente, recordarán que aquí yo dedico media página, o un poco más de media página, a lo que llamo la terminación pirofórica de Chal Cuchímac. Y digo lo que sigue, Chal Cuchímac fue quemado vivo en la plaza de Jaquijauán, el 12 de noviembre de 1633. Murió heroicamente, dice Porras, negándose a que lo bautizaran, invocando a sus dioses, el Sol y Pachacamac, y concitando la venganza de Quisquis. Bueno, comparada con esta muerte, la de Atahualpa resulta indigna, ¿no? Tuvo por esa razón Federico Amor, cuando dijo que no entendía por qué no nos daba asco Atahualpa, ese emperador cobarde que carece de la noción de su imperio, y que ignora la magnitud de su poder, y que no mide la impotencia de sus adversarios. Así es. Entonces, a mí me parece que García obró convenientemente al poner, como puso, estas palabras non-cupatorias. Las palabras non-cupatorias son las palabras de dedicación de un escrito. Bien. Sin embargo, esto que me parece bien, se verá después que resulta contradictorio con el desarrollo de la propuesta de García, ¿no? Ya verán ustedes que o se mantiene estrictamente la dedicatoria o se cambia de dirección la propuesta, ¿no? Las dos cosas es muy opinable sustentarlas debidamente, ¿no? En la página 32, García dice, Ciertamente Pizarro, que fue analfabeto, no pudo leer a Maquiavelo, no pudo leer a Maquiavelo, pero actuó como si lo hubiera hecho, gracias a sus condiciones psicológicas, su conocimiento de los seres humanos y su razonamiento político, tal como lo comprobaremos al estudiar las 15 reglas orientadoras de su acción. Entonces, son las 15 reglas maquiavélicas, ¿no? García dice que, consciente o inconsciente, no, Pizarro puso por obra y que fue, pues, un Maquiavelo sin saberlo, ¿no? Una especie de, bueno, algo muy especial. El escritor y estadista y cortesano Nicolás Maquiavelo, ¿no? Redactó en 1513, aunque no publicó ese año, lo publicó en 1532, una obra titulada El Príncipe, ¿no? Donde describe un método esencialmente adecuado y práctico a las circunstancias que caracterizaban a principios del siglo XVI, ¿no? La Italia de los Príncipes. Tenga en cuenta que el Príncipe está dedicado a Lorenzo el Magnífico, ¿no? Y que Maquiavelo fue cortesano de la corte de César Borgia, ¿no? El Príncipe es la exaltación de la razón de Estado. Se dice razón de Estado, ¿no? De la consideración de interés superior que invoca la autoridad soberana de un Estado para ejecutar actos contrarios a la justicia y a la ley, ¿no? La doctrina política de Maquiavelo, el maquiavelismo, ¿no? Es el prevalecimiento de la razón de Estado sobre cualquier otra razón de carácter moral, ¿no? Por eso se dice, pues, que el proceder maquiavélico es un proceder, ¿no? Donde prevalecen la astucia, ¿no? La perfidia y el doblez. Pero su origen era un origen cortesano. Maquiavelo, repito, era un cortesano. Era un hombre culto, un hombre que alternaba con príncipes, ¿no? Estaba en un nivel social muy elevado. Pero no era, pues, como sí fue Pizarro, un aventurero analfabeto, muy decidido y valiente, eso sí, ¿no? Pero ávido de riqueza, pues. Y, como todos los invasores de entonces, tenía por divisa, y esto recuerdo que el doctor José Antonio del Busto lo solía repetir, tenía por... Porque era la divisa, ¿no? Quinientista, típica, ¿no? De todos, ¿sabes? De todos los invasores. Matarte he o matarme as. No hay otra alternativa. O te mato o me matas. Imagínese a Maquiavelo diciendo eso, pues, no, en una corte. Hay confinaciones, cosas, esto. Esto era frontal, así, abierto, desnudo, en plena derechura, pues. O te mato o me matas. Así de simple. Esta es una política de supervivencia del aventurero audaz, ¿no? Pero no es una política, pues, a lo Maquiavelo, por favor. Por eso yo creo que un Maquiavelo, perdón, un pizarro maquiavélico es una fantasmagoría, es decir, una figuración vana de la inteligencia desprovista de todo fundamento. Ahora, curiosamente, por la fantasmagoría, la figura de Pizarro no decrece, sino acrece. Y es difícil compaginar este acrecentamiento con las palabras de la dedicatoria, ¿no? Las palabras van dirigidas a Calcuchimax. Pero la verdad es que García debió dirigirlas a Pizarro, ¿no? Por quien siente verdadera admiración, aunque él trate de disimularlo. Dice, no, yo no soy pizarrista, antipizarrista, yo soy amante de la verdad y todo. No, pues, es un discurso. No. Él admira a Pizarro, está bien, pues. Pero no se puede compaginar, ¿no es cierto?, el elogio que hace de Calcuchimax, ¿no es cierto?, con la exaltación de la razón de Estado, ¿no? No, 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 no. Creo que es difícil, ¿no?, de que pase. Bueno, vamos a hacer aquí la primera detención en el camino y ya regresaremos. Cuando hace diez años el alcalde Castañeda ordenó la remoción de una estatua que supuestamente era de pizarro y que estaba en la Plaza Mayor. Hubo pocas protestas porque el 80 o el 90% de la población de Lima no es pizarrista. Ahora, Castañeda me dijo después que él se decidió a la remoción después de haber visto un programa aquí en La Función de la Palabra dedicado precisamente a esta supuesta estatua de pizarro. En ese programa yo entrevisté a José Antonio Gamarra Puertas, un gran especialista en monumentos que demostró con abundancia de información y con una serie de ilustraciones, además tiene un texto sobre el asunto que esa estatua no solamente no era de pizarro, sino que tampoco era, como había dicho el escultor Ramsey, de Cortés. Tanto es así que cuando quisieron dar una copia a los mexicanos, los mexicanos absolutamente la rechazaron. Y yo recuerdo que a mediados de la década del 50, cuando ocasionalmente oficiaba yo de guía de turistas, a veces había pues algún turista mexicano y entonces pasábamos por la Plaza Mayor y me decía ¿Y ese quién es? Pizarro, le decía yo. Dicen que es Pizarro. Que el que vino acá, sí. ¿Y qué hace aquí? Me decían. Ah, pero es el colmo. Aquí, varias veces han querido ponernos a Cortés en mí, los hemos sacado a patadas. ¿Qué hace eso ahí? Una vergüenza. Bueno, entonces, hubo que esperar muchos años, muchísimos, para sacar una estatua que, repito, ni siquiera era de Cortés. A Ramsey, Charles Ramsey, se le ocurrió decir que era de Cortés por decir algo. Después, como me decía el profesor Gamarra Puerta, se averiguó que es una estatua de un guerrero medieval inidentificable y además que ostenta una serie de incongruencias que no pudo haber cometido un conocedor real, digamos, de las armaduras, de los caballeros de entonces, ¿no? Efectivamente, pues, no, y tiene una seno, no tiene cincha, el caballo tiene la pata, la pata izquierda, me parece, delantera, levantada, ¿no? Pero no la pata derecha trasera levantada, cuando el caballo se pone en movimiento, levanta así las dos patas. En este caso, solamente había levantado una. Bueno, y toda la musculatura fofa y desvahía de la representación se debe al hecho, que también estuvo perfectamente averiguado, de que el modelo, el modelo, y eso lo confesó el propio Ramsey, el modelo, que sirvió para la representación ecuestre de supuestamente de Pizarro, de Cortés, no fue ninguno de ellos, fue una yegua, una yegua que tenía Ramsey y con la que jugaba Apolo. Esto se ha averiguado, pero es el colmo. Por eso tienden a esa representación, pues, claro. Pero, bien, pero esto de acá vendría a ser lo anecdótico. Hay en la obra de García una gran omisión. En efecto, García en ningún momento se refiere al Capacñán, y era de rigor la referencia, porque sin ella parece o puede parecer más impresionante y meritoria, más hazañosa la invasión de los españoles. Si no hubiera habido el Capacñán, entonces, imagino que un Antonio Machado indígena le habría dicho a Pizarro, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y, claro, Pizarro y su gente lo habrían intentado, ¿no? Pero sin fruto ninguno. Sin el Capacñán, 168 hombres con caballos y armamento. Bueno, no iban, pues, pero ni a la esquina. Se habrían tenido que regresar muy pronto para que sin óspitos, una tierra que desconocía. No, no habrían llegado ni a la esquina. Tuvieron la grandísima suerte de hallar el Capacñán, el extraordinario complejo vial de los incas que comprendió una extensión de 4 millones de kilómetros cuadrados y que en su apogeo comprendía a media docena de países. Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina. Es decir, era el Capacñán. Repito, sin Capacñán, Pizarro y su gente no avanzaban, pero en una jornada ni siquiera de mediodía. Se habrían tenido que regresar ipso facto. El libro fundamental sobre el asunto de qué se trata es el de Ricardo Espinosa Reyes. La gran ruta inca, el Capacñán, es este el libro. Este es un libro absolutamente fundamental. Si ustedes no han leído este libro, entonces tendrán la misma reacción que nosotros teníamos recuito en el colegio, donde, por supuesto, nunca nos hablaban del Capacñán, ¿no? Entonces nosotros decíamos, pues, quiero que bárbaros estos españoles llegaron y con caballos y armamento y con un montón de gente y todo. Imagínate, tú. Entraron y, bueno, no sé cómo, pero llegaron después a Cajamarca, posiblemente al Cusco, aquí y allá, por todas partes. Nunca nos dijeron, oiga, eso fue posible por el extraordinario complejo vial del Capacñán. Sin Capacñán, Pizarro y su gente, para decirlo en términos coloquiales, estarían, habrían estado en la mismísima calle. No van, pero ni a la esquina. Entonces yo sé que el doctor García, que sin duda no ha leído este libro, porque si lo hubiera leído, pues lo había citado necesariamente, ¿no? Es un libro que publicó Petro Perú, la edición Escope, hace 11 años. Yo entrevisté acá, en este nuevo programa, a Ricardo Espinosa, y me habló del Capacñán, largo y tendido. Un extraordinario caminante, Ricardo Espinosa, ¿no? Y muy prolijo el libro, con mucho detalle, con mapas, en fin. ¿No? Es completísimo. Yo ahí abrí los ojos y dije, pero claro, imagínense un grupo de aventureros, analfabetos, toscos, intrépidos, ávidos, de poder, de riqueza, de oro, plata. Llegaron y se encuentran con el Capacñán. ¡Uf! ¿Qué más querían, pues? Pero sin Capacñán, ese puñado de ciento sesenta y tantos, y todos no hacen nada, pero nada. Haberían pasado violentamente al olvido. Pero tuvieron, pues, como repito, muchísima suerte de hallar el Capacñán. Bueno, entonces, en la siguiente edición de este libro del doctor García, además de subsanar esta llamativa omisión respecto al Capacñán, el autor deberá subsanar defectos y enmendar errores. Por ejemplo, en todo libro bien compuesto hay una hoja en blanco antes de la anteportada y después de la hoja final del texto hay un colofón. Y antes se ponía, después del colofón, otra hoja en blanco, que ahora ya no se pone, pero antes se pone. Pero, de rigor, la hoja en blanco antes de la anteportada y después del texto final ya el colofón. Bueno, acá no hay ni hoja en blanco antes de la anteportada ni tampoco colofón. Hay que corregir eso. En la página 31 se nos informa equivocadamente que el señor Maquiavelo nació en 1460. Fals. Maquiavelo nació en 1469. Hay que corregir eso. En la página 59 el autor dice, hablando del acontecimiento de Cajamarca, ¿no? Que fue, pues, un ataque imprevisto. Entonces, el doctor García usa el galicismo golpe de mano. No, golpe de mano en castellano es ataque imprevisto, ¿no? Una especie de Blitzkrieg de los alemanes. Algo, pues, impensado, súbito, violento. Bueno, Varal se reía mucho en su diccionario de galicismos de los golpes de los franceses. Y decía, para los franceses comenzando por el coup d'etat, por el golpe de Estado. Todos son golpes, ¿no? Golpe de mano, golpe de viento, golpe de 20 mil golpes. Nosotros no teníamos por qué dar tantos golpes, decía. Y daba los equivalentes en castellano, ¿no? Que son muchos, pero no, pues, golpe de mano. Golpe de mano es un galicismo inaceptable. Vamos a hacer una nueva detención en el camino y ya regresaremos. Bueno, seguimos analizando el libro del doctor García. La página 71 dice, refiriéndose al sumo sacerdote, Villa UMA hacía, Villa UMA. Y lo mismo dice en la página 135, en la 148 y en la 184. Le informo al doctor García que no es Villa UMA, sino Villa KUM. Y él pone UMA con H inicial. Pero UMA es sin H inicial. Y Villa es con C final, de modo que es Villa KUMU, pero no es Villa UMA. ¿De dónde sacamos? Hay que corregir eso. Luego, en la página 86, dice 55, en lugar de decir 50 y 5. La academia solo autoriza la forma contracta de los cardinales hasta 29. Después, hay que escribir todo separadamente. Entonces, en este caso no es 55, sino 50 y 5. Y bueno, hay una serie de otros casos iguales. Bueno, en la 116 dice 168. En la 137 dice 35. Etcétera. ¿No? Esas formas contractas repito solamente son valias hasta 29. Después, hay que escribir todo separadamente. en la página 119 dice el por qué, refiriéndose a la razón o al motivo. Y acá, ¿por qué? Está separado. No. Cuando se refiere a la razón o al motivo, se escribe junto. El por qué. El cómo, el cuándo y el por qué. ¿No es cierto? Claro. Son nombres. Aquí está separado. No. En este caso es junto. En la página 137 dice, antes y después de su llegada. Debió decir antes de su llegada y después de ella. Eso de antes y después es un solecismo censurado por la Academia y con muchísima razón. Claro que me dirán que es un solecismo muy difundido, sí pues, pero no por eso está bien. ¿No? Y una persona culta que tiene muy buena biblioteca y que según propia confesión lee mucho, investiga mucho y publica mucho. El doctor García tiene más de 15 libros publicados. ¿No? No creo que haya ningún presidente por lo menos durante el siglo XX. No recuerdo otro que haya publicado tantos libros. ¿No? Entonces, claro, pues habrá, pues habrá equivocado o de repente se embarcará en temas pues que no domina completamente, etc. pero por lo menos hace, escribe, publica, ¿no? Y eso está bien pues en un país donde los presidentes generalmente no publican nada, pues, ¿no? Eso no quiere decir que publique con errores, pues no, pues, hay que publicar bien, pues, claro. Y para eso hay asesores, para eso hay gente, digamos, que son correctores de estilo, correctores de léxico, correctores, en fin, ¿no? Gente que asesora convenientemente y entonces se logra la pulcritud de lo publicado, pero no pues la impulcritud, todas estas cosas dañan la pulcritud de este libro, pues. La página 141 menciona a Sir Alan Bullock, ¿no? Pero acá Alan está con doble L y Alan, el nombre de este historiador inglés es como el nombre de García, es con una sola L, pues, Alan, y así figura con una sola L en la página 35. Bueno, les menciono todas estas cosas de la página para que vean que he leído detenidamente el libro, a mí no se me ha escapado nada, ¿no? De modo que les menciono que en un caso está mal escrito y en otro caso está bien escrito. Eso es descuido, pues. Luego en la página 141 dice un mendrugo de pan. Estimado doctor García, todo mendrugo es de pan, de modo que decir un mendrugo de pan es una intolerable redundancia. Basta decir un mendrugo, ¿no? Así es, señores. Así como Felipe Ping lo dice, la noche cure ya con su negro crespón. Bueno, con todos los respetos porque, pues, es un, es, Felipe Ping es un ser, como diría Borges, querible, y dice con su negro crespón, pero todo crespón en negro, pues, claro, igual haga todo un mendrugo de pan, pues, hay que corregir eso. Luego en la página 153 dice, estos humanos, debió decir, estos hermanos, no se refiere a los hermanos de Pizarro, dice, estos humanos, dice, muy mal. Luego, en la página 34 y dos veces en la página 96 y en la página 103 y en la página 195 y en otras páginas, consta el uso anglicado de la preposición por. Por ejemplo, estuvo en Lima por dos días, ¿no? Ese es un típico uso anglicado de por. Cuando en castellano se dice, estuvo dos días en Lima, ¿no? Bueno, es de ese tipo de anglicismo, hay varios ejemplos, he citado algunos, está lleno de ejemplos, ¿no? Estuvo en Lima por dos días, ¿no? Y ahora se ha difundido mucho eso, ¿no? Tanto como en términos de, felizmente García, no dice en ningún caso, en ningún momento dice en términos de, ¿no? Felizmente. Pero otros autores a cada rato hablan de en términos de o a nivel de y otras barbaridades por el estilo. En la página 85 y también en la 145 hay un sendos que es galicados, ¿no? El que galicado es el acompañamiento de la partícula que indebidamente al verbo ser en una variedad de tiempo. Fue entonces que le dijo, en lugar de decir entonces le dijo, ¿no? Ese es el que galicado. García incurre en el que galicado dos veces. Bueno, en 204 páginas no son tantas veces, ¿no? Pero son. Bien, esos son mis comentarios, pues, en relación con este pizarro, el rey de la baraja. Repito, y porque yo sé que Alan García es una persona receptiva y una persona siempre deseosa de saber más, como toda persona culta, ¿no? Entonces estoy seguro de que lo primero que hará el doctor García será conseguir un ejemplar del Capacñán de Ricardo Espinosa y leérselo de punta a cabo y varias veces y convencerse de que si los españoles no hubiesen encontrado el Capacñán no habrían hecho nada, se habrían tenido que regresar. Tuvieron, insisto, la suerte grandísima de hallar el Capacñán. Pero acá está demostrado plenamente. Alguien que ha recorrido de punta a cabo el Capacñán, Ricardo Reyes, y él sabe lo que dice, ¿no? Ah, no. Ahora, al cabo de tantos siglos, todavía está ahí el Capacñán. Pero imagínense cómo sería eso, pues, en el siglo XVI. Es una cosa fantástica, extraordinaria, ¿no? Enorme, así colosal. Era Miguel Ángelesco era el Capacñán. Bien, eh, luego, eh, aquí, ¿dónde está esto? Ah, se ha publicado, ya no sé dónde he puesto, se ha publicado, ah, se ha publicado el libro de Ernesto Arias Valverde, Centro Histórico de Lima, Intervención en 1996-2010. Este libro. Bueno, es un libro muy bien documentado, ¿no? Muy informativo, con un buen prólogo del arquitecto Ludeña y una bibliografía conveniente. Sin embargo, por la pequeñez del formato, ¿no? Las ilustraciones son también pequeñas, ¿no? Eh, y hay dos y hasta tres ilustraciones por página, de modo que eso, pues, disminuye todavía la claridad, ¿no? La nitidez de estas ilustraciones. Eh, vean, ¿no? Pues, me han debido poner tantas ilustraciones en cada página, ¿no? O sea, ¿no? ¿Usted distingue eso? Pues, es una, una, una pequeñez microbiana, ¿no? No, no, eso está mal, ¿no? Así se pierden los detalles, se pierde, digamos, la imponencia, ¿no? Hablar, es mejor poner una sola grande, pero no poner seis, pues, le han puesto seis, ¿no? ¡Ugh! Eh, ahora el autor conoce el tema y lo expone bien, ¿no? Pero, eh, en materia de lexicografía ya no es tanta su solvencia, o es que sencillamente no la tiene, ¿no? por ejemplo, en la página 51, dice plaza de armas, yo he demostrado cumplidamente que lo propio, que lo correcto, es plaza mayor, y tengo al respecto un estudio en mi libro lexicografía, aquí, vean, y acá están todos los datos, las citas, en fin, ¿no? Para quienes deseen enterarse cumplidamente, mi texto se titula interrogativamente plaza de armas o plaza mayor, plaza de armas o plaza mayor, ¿ya? Bueno, entonces, este es el libro, lexicografía, lexicografía, este es el libro, ¿ya? Quienes deseen adquirirlo todavía está en venta, y ahí demuestro pues que no se debe decir plaza de armas, sino plaza mayor, es curioso, no yo he contado la vez en que Ricardo Palma dice plaza mayor y la vez en que dice plaza de armas, dice plaza mayor 48 veces y una sola vez, no sé por qué razón, estaría pues este, ligeramente veodo el tradicionista dice plaza de armas, inexplicablemente, pero todas las otras veces plaza mayor, un último corte y ya regresaremos. Estaba comentando este libro de Arias Valverde, Centro Histórico de Lima, aquí veo que el señor Arias Valverde ha inventado la palabra periferie, se puede ver este analogismo en la página 28 dos veces y una vez en la página 32 ¿no? este el autor ha cambiado la vocal final en lugar de la A ha puesto E que no corresponde por supuesto en España que tampoco en España andan mejor en materia lexicográfica que nosotros o quizá vayan peor todavía si acaso es posible los médicos allá en España tildan la última así y entonces dicen perifería ¿no? es una lindeza de los españoles de los médicos españoles perifería dicen bueno no es pues periferie ni perifería es periferia estas son cosas completamente vitales cuanto más como en este caso aquí en la página del copyright se nos informe se nos informa que este libro ha tenido corrector y se le nombra pero por lo que acabo de demostrar el señor pues no ha corregido nada entonces pues hay impurezas en la publicación y yo acabo de indicarlas insisto el autor conoce su tema y lo expone en términos generales bien pero a veces pues está enemistado con la gramática bien hemos recibido unos correos electrónicos el señor Santiago Fons a quien no veo hace ya varios años dice que están preparando un evento por los 30 años de la muerte de Chabuca Granda y están haciendo un vídeo entre las personas entrevistables bueno pensaron en el que habla y estaban mal entrevistando al hermano y a la hija a Teresa bueno esto ya es cuestión de coordinar yo no soy especialista en Chabuca Granda la he entrevistado varias veces en Cable Mágico aquí en este canal y en una ocasión en este canal a fines de la década sí a fines de la década de 1970 me costó el puesto porque yo tenía aquí un programa que era el programa comunicación y la señora Granda tenía un programa en el canal 4 entonces en una oportunidad invité a la señora Granda para que viniera en calidad de amiga no para que cante ni para que no para conversar la invité y entonces inmediatamente me llamaron de Gerencia y me dijeron no, no, no no puede venir la señora Granda ¿por qué? porque está en un canal de la competencia y yo ¿qué voy a hacer? le dije yo la invito como amiga acá no viene pues a cantar ni nada no, no, no imposible está en un canal de la competencia y si usted insiste en que venga la señora Granda entonces va a tener que irse usted y como yo insistí me tuve que ir efectivamente eso ocurrió si hubo alguna censura en lo que consideran mis programas durante el gobierno militar fue esa no una censura de carácter político fue eso por supuesto no lo admití pero después se lo conté a Chabu Garando no podía creerlo si le dije por haberla invitado vea usted lo que ocurrió yo terminé saliendo del canal efectivamente además por otra razón recibí hace unas semanas un correo de un televidente que me contó una larga historia pero en resumen dice que el hijo de Alfonso Rospigliosi el famoso Mickey que en paz descansa tenía una grabación de una entrevista que le hizo a la señora Grande y según me dice este televidente pero repito por confirmar porque yo no oí esa entrevista en la entrevista la señora Grande reconoció que había una parte en la flor de la canela que no la había escrito ella sino que era una adición que habían hecho los chamas los chamas y que a ella le pareció bien jazmines en el pelo y razas en la cara según este señor eso jamás lo dijo originalmente Chabuca Grande y así está sin esos versos en la versión original que hicieron los morochucos en el año 51 o 52 creo no recuerdo bien porque la flor de la canela es del 7 de enero si no me equivoco 7 de enero de 1950 o 51 y entonces la primera grabación que se hizo fue la de los morochucos y me dicen que en esa grabación no está eso de jazmines en el pelo y razas en la cara yo he oído bueno pero hace 50 años y no recuerdo presumo que esa grabación estará o en la discoteca de Teresa Fule o en la discoteca de Radio Nacional o en la discoteca de Ramón Alfaro que es una discoteca extraordinaria de antigüedad y tendría pues que oír si realmente no está pero no a mí se me hace muy difícil que la señora grande haya admitido que un par de mozalvetes porque los chamas eran mozalvetes aquel tiempo le hicieran esta adición ni hablar lo que hicieron los chamas fue subirle dos tonos porque originalmente la flor de la canela era pues muy bajito y era una composición que no iba a pegar pero vinieron ellos y dijeron déjame que te cuente ahí pegó en la versión de los morchugos es que es original pero esta subida de tono pues gustó y se quedó así pero repito eso tendría que ser aclarado no me consta no me consta no he oído esa entrevista que dice este televidente que la pasó no he oído pero habría que preguntarle a Teresa que es la voz más autorizada ahora para hablar de las composiciones y supongo que tendrá pues el original de la señora Grana bueno después yo recuerdo vean que el gran compositor nuestro Manuel Acosta Ojeda que no es que propiamente malquería a Isabel Granda pero tampoco pues le pareció una maravilla publicó en una ocasión recuerdo un artículo titulado Chabuca Granda grande y eso tenía en ese artículo que la grandeza de Chabuca Granda era como letrista porque a él le parecía que su música aunque agradable y escuchable no era una maravilla pero que la letra si se distinguía de punta a cabo de la letra de las antiguas canciones nuestras que eran o copias del almanaque Bristol mal hecha o eran pues bueno composiciones de muy dudoso gusto o de ningún gusto entonces claro lo que hizo Chabuca Granda pues era exenso junto a eso entonces para él para el señor Acosta Ojeda el mérito el principal mérito de la señora Granda es como letrista y siempre le ha reconocido ese carácter de letrista y como compositora como música pues en un segundo plan ¿no? entonces una persona que tiene eso como mayor mérito ¿qué iba a permitir? que vengan pues y le agreguen algo o le modifiquen no ni hablar ella que nunca se llevó bien o muy bien con los periodistas no solo con los de acá en general pero con los de acá tenía un punto de vista que no era halagüeño muchos periodistas pues hoy antes han tenido y tienen una columna ¿no? y entonces a esos que tienen una columna en los diarios se les llama columnistas y haciendo un juego de palabras la señora Granda decía que aquí en el Perú no había columnistas sino calumnistas y que ella había sido víctima de uno de estos calumnistas no ¿qué iba a permitir la señora que le modifiquen que le alteren que le cambien que le sumen que le resten algo a sus composiciones jamás no en eso era una especie de Marta Gildebrand del criolismo y como la señora Gilde con mucha razón no permite que le toquen pero ni una coma está bien entonces igual pero repito quisiera conversarlo ¿no? porque no no tengo un punto de vista ya definido y concreto pero en principio me parece que no es una afirmación que se sustente en las debidas pruebas ¿no? no me parece pero yo en principio no tengo ningún inconveniente repito no soy yo la persona indicada no soy hay otra persona mucho más indicada para hablar de las composiciones y de la música de Chabuca grande pero en fin luego he recibido algunos libros por ejemplo aquí este libro Derecho y Cultura y Cultura Taurina Jaime de Rivero Bramosio Jaime de Rivero Bramosio aquí el D la preposición está con mayúscula inicial en el libro en el libro de García el autor cita en extenso el poema de Chocano sobre el caballo los caballos los conquistadores y ahí verán ustedes que Chocano cuando se refiere a Hernando de Soto dice Soto no dice de Soto entonces todavía en la época de Chocano no estaba esto de poner el de aunque García lo pone acá a rato él no dice Soto sino de Soto y entonces él no dice Busto sino del Busto etcétera son malos usos pues no pero que ya se van a ir enraizando si después no los desarraiga nadie ah eso sí bien luego de Gonzalo Portocarrero ahora veo que ya hace un buen tiempo prácticamente desde que yo ingresé en el comercio está también colaborando Gonzalo Portocarrero razones de sangre aproximaciones a la violencia política de Gonzalo Portocarrero razones de sangre luego acá este libro mundo dado de la edición cultural peruano-británica mundo dado y una edición extraordinaria 25 años del descubrimiento de Sipamo de la Universidad San Martín de Porres me indican que el tiempo se ha vencido de modo que no me reta sino despedirme e invitarlos al programa siguiente y y y y y Gracias por ver el video.